hola que tal bienvenidos a VR el hombre de los finos robitos una vez más muchachos quiero mandar saludos para todos de verdad les agradezco muchachos por estar conectados al canal por estar suscritos por los comentarios por todos los agradecimientos la verdad quiero pedir disculpas porque no puedo contestarle a todos en veces no miro sus mensajes pero quiero decirles que quiero cumplir unas de las peticiones de estos próximos vídeos que vienen comenzando con este vamos a hablar un poco de lo que estuvimos usando en el 2020 en el año 2020 pues por ejemplo las tengo muchas preguntas sobre las estacas la silla el arco todo eso lo vamos a platicar en los vídeos que vienen ok pero por lo pronto vamos a en este vídeo vamos a hablar un poco de cómo o sea del arco que tengo y de cómo vamos a acomodarle los los dampers que ya se pudieron y ponerle hilo al dilup donde va el release ok vamos a mandar saludos especiales también muchachos espero muchachos estén disfrutando pues de sus cacerías en estados pues ahorita apenas comenzó no comenzó ya estamos por ahí tuve comentarios que comenzaba en diciembre no o sea de diciembre para adelante pero muchachos se lo estén pasando bien ok bueno vamos a mandar saludos especiales para salvador cárdenas del guaguayote jalisco para johnny gracias johnny por eso por tus comentarios por el apoyo para josé may de mérida yucatán este saludo especial de parte de luis ramos para su esposa el y de la ciudad de mexico para humberto cruz trejo de cadereyta querétaro este saludo bien especial muchachos para edilia maldonado esposa brian y cristian hijos de parte de su papá antonio maldonado que radica en reynosa tamaulipas para romel apolo de ecuador para heriberto rodríguez de durango mexico que radica en houston texas este saludo es bien especial de parte de josé arturo becerra para su grupo de cazadores de ocotlán jalisco y para su hijo mateo becerra para ángel quintero de agualulco jalisco para san miguel y hitlán puebla de parte de pedro salazar para gerardo soltero de puerto vallarta jalisco mexico bueno muchachos para guerrero de costa chica nayarit para nueva york para para aquí para nueva jersey para para todos los estados muchachos de donde nos estén mirando quiero agradecerles por estar conectados al canal y por el apoyo y espero muchachos estén disfrutando de los vídeos de un poco de lo que comparto de lo que mi equipo pues compartemos también rafa es él tiene mucho conocimiento también esperamos muy pronto poder compartir un poco más con ustedes queremos saber lo más que podemos pues de lo que hemos aprendido compartirlo con ustedes ok espero muchachos disfruten de los vídeos y nos miramos para la próxima suerte en todo lo que hagan el día de hoy vamos a ver si cazamos conejo por aquí hay un que otro conejo vamos a ver si los hallamos ahorita está todo bien escaso todos los animales no hay casi que coman el animal se esconde pues casi no se mueve por lo mismo como casi no come mejor prefiere esconderse un poco si me entienden hasta que no empieza otra vez como se llama la primavera no entienden y lo que vamos a hacer ahorita vamos a ver si nos encontramos un conejo que ande desvalgado por ahí lo que vamos a hacer es vamos a usar la ballesta ahora traigo la ballesta esta ballesta es como más o menos el el la velocidad pues supuestamente es de como de 340 algo así de velocidad tienen un poco una potencia bárbara pero vamos a ver si vamos con eso que no vaya a ser venado jajaja ay mi muchacho lo que esta aqui wow que tenia 7 puntas 1 2 3 4 5 6 7 puntitas este yo creo que se murio aqui este yo creo que se murio aqui jajaja wow si sirvio la salida bueno muchachos no encontramos conejo aqui pero fíjense me encontre la maceta esa de ese animal 7 puntas tiene 7 puntitas esta chico no esta muy grande tiene 1 2 3 4 5 6 con este 7 asi que le fíjense que la cabeza esta pequeñona el animal no estaba muy grande yo creo de cuerpo pero fíjense el jacalito que tenia tu puedes mirar que ya tenia esos 3 añitos mira como tiene aqui grueso ya estos ya los tiene altos si me entiendes mira nice bonito animal bonito jacalito si ya tiene rato que estaba ahi yo creo que se murio en comienzos de saliendo el invierno pasado mas o menos por ahi en ese tiempo a lo que se mira pues porque si no sabes como te das cuenta cuando tiene mucho un cuerno tirado ya las ardillas usualmente se comen el cuerno el hueso pues pero no esta mordido porque yo el invierno pasado pasamos por aqui andabamos este con un amigo pues venimos y tambien igual quisimos cazar conejo nos metimos para alla y no no estaba la cabeza fíjate por eso te digo que paso ya no hace mucho hace poco bueno muchachos en el video de de hoy lo que vamos a hacer vamos a hablar de todos los este los cambios que hicimos ya a final de temporada por ejemplo cambiamos para subirnos al arbol tambien el release con el que para detener la cuerda tambien cambiamos eso dejenme decirles que este es bien efectivo voy a dejar el nombre y todo en los camins aqui abajo donde se dejan las descripciones vamos a arreglar el arco tambien razon porque ahora de que anduvimos pues pa dentro para afuera en los arboles entre la breña vamos a acomodarle lo que es la cuerda la cuerda que el D-loop donde para agarrar osea que con el que agarramos pues la cuerda ok porque se esta jodiendo tambien vamos a arreglar eso le vamos a cambiar los hules donde van los dumpers eso es lo que le vamos a hacer todo eso pues vamos a hacer una unos nuevos arreglos para el arco vamos a hablar de todo lo que usamos ya el ultimo en la ultima temporada en los ultimos días de la temporada ok cambiamos hicimos un cambio entrando diciembre me gusto el sistema vamos a hablar de eso pero una cosa bien importante lo vamos a quebrar en varios videos porque la va a ser un poquito largo ok para que miren lo que estuvimos usando porque tengo muchas preguntas tuve muchas preguntas disculpen por no hacerles este por no contestarle a todos eh de lo que estuvimos usando otra cosa que quiero hablar muchachos es de como manejar el el Youtube cuando ustedes ven que subo un video y quieren ver mas videos los que pasaron apachurrenle donde esta el nombre de BR el hombre de los pinos apachurrenle ahi y aparece mi canal ok para si no estan suscritos suscribanse muchachos para que dejen sus likes o deslikes jaja como ustedes gusten muchachos vamos a hacer unos tiros y vamos a ir a arreglar el arco ahorita ok vamos a ir para adentro arreglarlo otra cosa que vamos a hacer vamos a acomodar las flechas les vamos a cambiar lo que es la pluma y el logo también lo que es este esta parte de aqui y muchachos vamos a hablar de las flechas que vamos a usar este año es muy importante saber las flechas que vas a usar y donde vas a usar esas flechas razón tiene mucho que ver por ejemplo si hay mucha breña no hay mucha breña y cuales vas a tener que usar ok de eso todo eso vamos a hablar pero como les digo vamos a ir quebrando el video en varios para que no se haga tan largo ok 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 vamos a ir a ver donde esta pegando y ahorita vamos a ir a arreglar el arco ok ya esta ok 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 son 40 yardas de aqui hasta alla hasta donde esta el vamos a ver en el caminito aqui que limpie para estar practicando tambien porque muchachos uno tiene que seguir practicando osea déjenme decirles uno no puede dejar de seguir practicando eh no le hace que este lloviendo despues de la lluvia jeje ustedes saben que uno no tiene que seguir haciendole ven eh la practica muchachos es la que hace el maestro ustedes bien saben verdad eso ese es un como se dice esa palabra es algo viejo pues ya lo hemos escuchado muchas veces y pues eso es lo que estamos haciendo verdad práctica 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 y para ser mejores y ahí esta ay que des muchachos puro puro chulada el unico que quedo abiertito fue esta pero todas las demás en hilo cerquita es una de otra ya ya que el corazón este es el centro eso es lo que le estamos tirando desde allá donde desde donde esta la el griego allá de que lado son 40 yardas más o menos pues así es muchachos este para eso es que practicamos pues para pegar lo mejor que se pueda eh estamos tratando este año que viene si dios quiere vamos a hacerlo lo mejor que se pueda eh vamos a tirar de donde de donde de donde sea pues así como cazamos el venado este año que le tiré así sin medir ni nada eso es lo que estamos tratando de hacer reconocer más o menos a ojo eh la longitud del animal eso es lo que queremos hacer ok muchachos ahorita vamos a ir adentro a arreglar el arco ya esta fíjese que estas bolsas son bolsas especiales por eso es que están tan suave pues están suavecitas para jalar este lo que son los las flechas este año fue un año buenísimo pues osea miramos venados venadas eh los paisajes muy bonito todo eso cazamos algunos animales también pero fíjese que dios es bueno dios es bueno porque fíjese que este año varias personas me hicieron regalos pues me regalaron una mochila para campear eh fue un obsequio de una persona pues un gran amigo gracias Florencio Munguía por esa mochila por el regalo pues eh esta tremendo muchísimas gracias eh también fíjese que muchachos me hicieron un regalo me regalaron una 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 muscle loader que se llama en inglés que viene siendo una taquera chispeta no se como les decimos en en México pero esta es una son esta es española es una una taquera española muchachos agarra balina balina de 100 gramos y fíjese los reforzados que están estos estas herramientas el tubo si entienden tiene como tubo de escopeta y todo aquí va el cerrojo y va todo o sea que tiene es una chulada de herramienta esta la estaba la estaba limpiando pues ahora porque me la regalaron la tenían alzada y la quise limpiar la desarme aquí tengo todas las partes lo que vamos a hacer ahorita es vamos a limpiar todo esto y vamos a para comenzar a a a con lo del arco a ponerle los anillos los anillos de hule donde van los dumpers y a ponerle el sorbing en el D-loop ok en la en el hilo donde va el el release pues para jarrarle para la flecha ok eso es lo que vamos a hacer ahorita ya esta muchachos fíjese que todo esto esto lo cargamos también todo por Amazon Amazon tiene todo muchachos todas las herramientas que uno necesite para la lo que es este de arquería y de para armas de fuego todo eso osea asesorios pues porque estaba mirando que lo que es pólvora todo eso no lo venden en línea tiene uno que agarrar lo mas especifico todo eso fíjese que este es donde este es para el arco miren este arco es una chulada siempre me ha gustado también el que tengo en México pues este es el monstruo monstruo eh osea el monstruo chill master chill no se como se te diga esa palabra en español chill puede ser chill tranquilo o algo así algo así esa es la palabra pero es una belleza este arco me encanta el que tengo en México es el master el monstruo tiene una velocidad endemoniada aquel es uno de los mas rápidos mucha gente no les gusto chachos este es el release el nuevo release pues que estoy usando es una chulada osea se agarra y este es el el gatillo no voy a ser no voy a ser para eso es lo que sirve pues esta la prensa esa para detener el arco y ahorita vamos a quitarle lo que son los dumpers ok es bien fácil de quitarlos aquí los tengo estos los encargue en línea son para matios también si se fijan la misma marca de matios y estos los encargue también en línea porque los que tiene ya están quebrados estos son los que vamos a poner verdes 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 por que razón nada mas aquí los vamos a poner vamos a quitarle los viejos son fácil de quitarse siempre si estos son los dumpers son los que los que para quitar el ruido no se si se miren pero se mira que están bien quebrados estos son los originales ya el arco este arco lo hicieron como en el el arco mío el que está en México lo hicieron como en el 2010 2008 algo así salió pero es una chulada de arcos señores si ahí está este es un poco más nuevo es como del año salió un poquito enseguida del otro por que fue como este reemplazó según el otro pues por que déjenme decirles que aquel lo quitzacaron muy rápido por que la gente decía que le golpeaba lo que era la palma de la mano déjenme decirles que después de que le hallas al arco la verdad no te lastima este es el la de esta ¿cómo se llama? es un estabilizador la harmónica este pedacito también este es el que está más jodido no sé por qué está bien quebrado pero este es un pedazo de se mueve es el que agarra la vibración pero lo que vamos a hacer es lo estamos modificando por eso encargué verdes encargué cuerda verde también toda la cuerda casi es verde y para hacer el hilo tengo verde y negra el hilo es verde también pues por decente lo que vamos a hacer es le vamos a cambiar los colores para que combine la cuerda fíjese que es la original no está nada de perjudicada me gusta cuidarle mucho las cuerdas a los arcos si se la llegamos a cambiar la cuerda vamos a hacerla igual que esta como el de México es verde verde igual que este este verde fosforescente se mira un poco mejor si me entienden y aquí está el otro donde quita el otro este va a ir aquí estos estos hules son ya originales pues de Mateos por eso vienen en la caja de Mateos pues ahí está fíjese que chulado va a quedar eh entonces y luego tiene verde ya aquí en el estabilizador ahorita vamos a hacer esta y la razón que vamos a hacer esto es porque si se fijan no sé si se mire ahí como se está despeluchando es que de tanto que lo agarra el el release se empieza a joder no entiendes a lo que vamos a hacer es lo que vamos a acomodar ahorita fíjese que todo esto yo lo busque por Amazon ya que si las tiendas no querré nada de esto pero Amazon tiene todo se me entiende vamos a cortar un poquito largo de dos pies no le hace que sobre se me joder es que para comenzar a hacer el yodo hay que hacerlo doble se le da una dos vueltas dos vueltas para que apriete un saludo Y ya que en las últimas estas vueltas hay que enredarlo diferente, y si ya muchachos aquí ya las últimas vueltas, o sea que se dan para el mismo lado, pero al revés, para encontrarse uno, y ya, ya nomás este, como se encuentran se le jala la cuerda, y ya queda bien, bien, bien apretado, y no tienes que hacer ñudo pues, para que queden bien, bien remachado, cejada, y ya, queda ese ñudito bien, bien hechecito, ahorita les muestro, vamos a cortarle con las tijeras, es mejor tijeras, que con una navaja, porque, si no, para que no vayas a cortar la cuerda del arco pues, esa es la cosa, para que no se suelten, ok, este, este, cuando le agarra, le agarra así, y es por eso que se jode, que tanto tallón, y tallón, esa es la cosa, bueno muchachos, este, esto es lo que, para proteger la cuerda de, del release, y así es como quedo ya, con sus botones verdes, siempre quería, nada, bueno muchachos, eh, nos miramos para la próxima, suerte en todo lo que hayan, ok, eh, como les digo, vamos a seguir subiendo videos, el otro, el próximo video va a ser de todo lo que usamos esta temporada, eh, de lo, como, cuando comenzamos, y con lo que terminamos, ok, para usar, ok, nos miramos para la próxima, ya está, suerte en todo lo que hayan.